...en los medios, voy a presentar a Juan Gargurevich, que va a ser la primera persona que va a poner el tema, la prensa popular en el Perú. Juan Gargurevich es periodista profesional y docente universitario, es el más importante historiador del periodismo del Perú, sus textos han sido ampliamente difundidos, convirtiéndose en lecturas obligadas para generaciones de estudiantes de periodismo que necesitan saber cómo ha sido y es la prensa peruana. Ha escrito, entre otros, Historia de la Prensa Peruana, 1594-1990, La Prensa Sensacionalista en el Perú y Comunicación y Democracia en el Perú. Fue director de la Escuela de Comunicación de la Universidad de San Marcos, coordinador de la Especialidad de Periodismo en la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú y colaborador de Sala de Prensa. Ha trabajado en los diarios La Crónica, Sur de Tacna, Correo, Expreso, Extra y La Voz. Fue editor fundador de la revista Marca y otras publicaciones. Tiene a su cargo la Cátedra de Historia y los Medios en la Escuela de Comunicación de la Universidad de San Marcos. Dirigente gremial internacional, ha sido vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, vicepresidente para América Latina del Consejo de Formación Profesional de la Organización Internacional de Periodistas y actualmente es decano de la facultad. Entonces... Voy para allá. Ok. Los dejamos con Juan. Valo tenía razón. Estos currículos no se envejecen. No se nos envejecen, sino nos envejecen. Bueno, yo te voy a utilizar de... Ya. ¿Habes por ver el archivo que dice Prensa Popular? ¿Está ahí? ¿Es él? Sí. Creo que es este... ¿Esto? No, donde dice presentación con diapositivas, arriba. Ahí. ¿No? Ahí está. Bueno, esta ponencia, presentación, es muy ambicioso que yo pudiera contarles la historia en 15 minutos o 20 de la Prensa Popular en el Perú, que tiene toda esta larga. Así que yo más bien debería llamarle, en lugar de Prensa Popular Masiva, o la Prensa Popular en el Perú, aproximación a la posibilidad de aportar elementos a una teoría previa de la conceptualización de la Prensa Popular en el Perú. ¿Está ahí? Eso me releva de hacer una cosa muy sesuda. Yo tengo un texto, pero Valdo me ha dicho, no lo leas porque es muy largo. Voy a... En consecuencia, te lo voy a contar. Te lo voy a contar. Lo que yo planteo es que, en primer lugar, los profesores que asesoramos tesis tenemos pues la manía del marco teórico. Siempre cuando viene un joven a pedir una asesoría le decimos marco teórico, conceptualizaciones. Entonces es obligatorio que comencemos por la conceptualización. Y aquí nos encontramos en esta tarea de dos líneas de conceptualización. Porque la Prensa Popular, primero, como se ha dicho ampliamente acá y se diría, es una palabra polisémica, muy difícil de aprender. Y además, lo popular cambia de sentido en la medida en que cambia el tiempo también. Los contextos cambian y cambian el contenido de las palabras. Así que lo popular y la Prensa Popular también. Pero, sin embargo, podemos sistematizar dos vertientes de la Prensa Popular. Entonces, hay quienes reclaman, digo yo, que la Prensa Popular debe llamarse, por ejemplo, primero las obras anarquistas, pasemos ahí para ver, anarquistas, luego las anarcosindicalistas, luego las obreros sindicalistas. Es una muestra de cómo eran los periódicos que se llamaban, a fines del siglo XIX, al comienzo del XX, la Prensa Popular. Bueno, las primeras, este tipo de periódicos, lo recibió en la época de las batallas, las grandes batallas sindicales, las ocho horas, también fueron indispensables para la formación político-sindical. Y se llamaban Prensa Popular. Esta, hay una distinguida investigadora, Gabriela Machuca, que propone la siguiente definición, para que vean ustedes la diferencia de definiciones. Dice, la Prensa Popular, cito, es toda aquella publicación escrita de circulación periódica que busca ser la representación de los sujetos y del mundo popular, que es gestado por estos mismos y además por personas que se identifican con los intereses y conflictos de un determinado grupo, gremio o comunidad, en la que incluyen activistas de organizaciones profesionales comprometidos, que no necesariamente pertenezcan a estos sectores, pero que trabajan con ellos. Esta representación implica un especial interés por los sujetos protagonistas de sus contenidos, sus problemas, sus anhelos, sus preocupaciones, sus proyectos, etc. Es la vertiente que nace, que también menciona el famoso escritor chileno Zunkel, Guillermo Zunkel, que da textos importantes, y que también dice que la Prensa Popular chilena nace de la idea popular. Dice, sugerimos, dice Zunkel, que los diarios sensacionalistas desarrollados por la iniciativa de la Prensa Real, pueden ser considerados como sustitutos de la ley popular en el contexto de una cultura popular de masas de carácter ilustrado. En fin, esa es la vertiente que considera que la Prensa Popular es aquella que nace de esa vieja prensa anarquista, obrerista, primero anarquista, luego anarco-sindicalista, luego obrerista. En fin, entonces, cuando avanzamos en el siglo, pasamos a lo siguiente, nos encontramos con esta vertiente, que es la vertiente que llama de la Prensa Popular norteamericana, que es una vertiente distinta, pero sin embargo la llaman popular, porque es la prensa, el nacimiento de la prensa masiva. Y esos son los grandes periódicos, ustedes reconocerán, los que estudian periodismo, los diarios de Pulitzer y de Hirsch, ¿no es verdad? Bueno, son las famosas primeras páginas de la guerra con España, la famosa historia de Evangelina Cisneros y el hundimiento de la flota española por la gran flota norteamericana. Bueno, ¿qué pasaba en el Perú en esa época? En el Perú nacía la prensa, como periódico estándar, antiguo, y nace la crónica, pasa por favor, esa es la crónica. La crónica lucía las características, la nueva prensa masiva de la gran éxito en los países del norte, ¿no? Lo que quería hacer, por ejemplo, era de tamaño de tabloide y tenía muchas fotografías. Y fíjense ustedes cómo efectivamente la crónica es el primer diario, adelante, que tiene muchas frustraciones. He puesto un incendio de Moyendo porque yo soy de ahí, y es de 1912, el incendio de Moyendo. Yo no había nacido todavía, ¿qué consejo? Yo soy viejo, pero no tanto. Entonces, es un diario efectivamente, profundamente ilustrado, que quería recoger un poco la tradición norteamericana. Ya había ya periodicos importantes, como vamos a mencionar ahora en Argentina, pero al final, resulta siendo, Abandono a la Popular, y resulta siendo un periódico proleguista, civilista, más adelante, en la que en las primeras páginas, a ver los banquetes, los ricos, ya se desvanece como prensa popular. Será recién prensa popular y masiva, mucho más adelante. Entonces, será, digo yo, recién en los años 40, que adquirirá reconocimiento como diario sensacionalista por su preferencia, por los temas truculentos y de fase de convocatoria de lecturas. De lecturía. Y hay un fenómeno interesantísimo que no quiero dejar pasar, que es un diario que en 1919 funda José Carlos Mariategui. José Carlos Mariategui funda en 1919 un diario de la vieja vertiente, un diario obrerista, pro-sindicalista, llamado La Razón. Yo escribo un libro sobre esto, lo comiendo muy interesante, que se llama La Razón del Juego de Mariategui, que es un juego de palabras entre las razones de Mariategui y La Razón por el nombre del periódico. Este periódico apareció unos cuantos meses y era obrerista. Apenas salió, apenas cayó al gobierno de Pardo y subió a Leguía, en los pocos días Leguía lo cerró. Es un diario de la vieja vertiente. Pues, ¿qué decía Mariategui? Vale la pena escuchar lo que decía él. Mariategui es un hombre excepcional, ¿qué voy a decir? Dicía lo siguiente. Hace absolutamente falta dar vida a periódicos de información dirigidos a un público muy vasto, que asuman la defensa de la civilidad y el orden nuevo. Estos periódicos, sin embargo, son susceptibles de adaptación progresiva al tipo industrial si el criterio administrativo se impone al criterio docente, pero de toda suerte constituye una empresa que es necesario acometer sin preocuparse exclusivamente por los riesgos. Es decir, Mariategui ya sabía que para un diario sindicalista, obrerista, tuviera éxito, tenía que ir de más inensuadamente al campo convencional, que de otra manera no podía, porque se sabía ya, estaba claro, que el sostén de la prensa era la publicidad, no la venta. Entonces no pudo Mariategui armar la gran empresa periodística que había previsto, logró sacar labor, pero murió, como ustedes saben, en los 36 años descasos, dejando, sin embargo, una industria, una empresa importante como la Minerva. Entonces yo me he adelantado porque es común referirse a la prensa norteamericana del siglo XIX, la que hemos visto poco antes de Hersh y Pulitzer, como prensa popular, debido a que propuso un nuevo periodismo que buscaba las lectorías masivas, pues había elegido el camino empresarial, o sea, el sostenimiento del diario a base de la venta de espacios publicitarios, no de la venta de periódicos. Esta prensa fue importante como modelo porque eligió el camino no político, no comprometido con partidos, no religioso, en fin, porque comprendió que el diario es para todos, y eligió el camino del precio mínimo y el sostenimiento, ya no subvencionado como antes, sino, insisto, por la venta de espacios publicitarios. Esta prensa cambió de manera radical el sistema de producción noticiosa, porque, bueno, porque, como decía, al decidir depender de la venta de espacios publicitarios, requería de más lectores a los que se podía atraer con un sensacionalismo. Esta prensa ya alegaba ser popular, decía popular, sería más y más popular, y la prensa la conocía como prensa popular. Entonces, a partir de los años 20 ya, proliferaron los países vecinos diarios que ahora calificaban como sensacionalistas. En la Argentina, por ejemplo, nació en 1913 un diario llamado Crítica, muy importante, con un gran periodista que se llamaba Natalio Botana, y, no sé si mi amigo argentino está por acá, ¿cómo no? Carlitos Zulanovski, que tú descansé bien, mejor que yo, escribe lo siguiente, que ha escrito una historia de la venta muy buena que se llama Paren las rotativas. Él dice lo siguiente, la intención de la crítica era ser popular desde el lenguaje, es un aporte importante, evitar la solemnidad y hacer un diario para todos. Aunque le decían que era demagógico, pocos serios, generalistas, no importa, lo importante era la intención, la propuesta. La crónica, que quiso ser como él, no llegó a ser nunca como crítica. En Chile, Zunkel nos cuenta que en 1922 se fundó el diario Los Tiempos, que también como sensacionalista. Y dice lo siguiente, Guillermo Zunkel, cito, la introducción del diario Los Tiempos en la década del 20 va a desafiar la concepción dominante de prensa en esa época por su vinculación tanto con las tradiciones populares como por su carácter innovador. Este fenómeno se repetirá en todas las ciudades. Ya comienzan a llegar los diarios masivos, populares y entroncados con las viejas escuelas de mí. Una mezcla difícil de definir, de agarrar. Los diarios, como ustedes saben bien, no se popularizan o tienen éxito solo por la voluntad de sus creadores. No basta con que yo, aquí con el fraile, indicamos vamos a hacer un diario popular y vamos a venderlo. No, no, hace falta un mercado, un contexto, hace falta un ambiente, un sitio donde venderlos sino imposibles. Hace falta una serie compleja de procesos y situaciones para que se decida su fundación y más todavía para que tenga éxito y se mantenga con el balance requerido entre la venta y la publicidad. El famoso punto de equilibrio que los periodistas conocen bien. Por eso, cuando se examina la historia del que fue el diario popular y masivo última hora en 1950, es necesario trazar algunas líneas para explicar que su notoriedad fue producto de un contexto político, social y cultural en general muy favorable. Vamos a ver el... Creo que nos hemos adelantado. Esta es la crónica de la tarde, es un video más adelante. Más adelante. Más todavía. Última hora. Este es el primer número de última hora. Enero de 1950. Entonces, el diario circuló a partir de enero de 1950. Era despertino, se ofrecía canillitas que boceaban sus noticias, no existen ya los canillitas en Lima, tenía competencia a la crónica de la tarde, que hemos visto hace poco, el video antiguo, aburrido, rutinario, sin pegar, sin resonancia, en los nuevos públicos que ya formaban el nuevo tejido social limeño. Porque la ciudad no solo había crecido como consecuencia de una intensa migración, sino que había cambiado porque los andinos traían un bagaje cultural que pocos supieron reconocer en ese momento, pero sí lo reconocieron los jóvenes veintiañeros que hicieron la segunda fase de última hora. Y esta es la segunda fase. Adelante. Esta. Este es un detalle. Lo siguiente. Esta. Cuando ellos ponen chinos como canche en el programa 38, están usando un código absolutamente peruano. Un argentino, un chileno, no puede reconocer que los chinos como cancha. Pero nosotros sí, nosotros sí sabemos. Nosotros han venido con qué suerte de alumnos como cancha. Sabemos lo que queremos decir. O qué pena que no hubo alumnos como cancha también. Bueno, pues este diario logró suceso por muchas razones. entre ellas, porque adoptó voces andinas, es una... Chinos como cancha es provocado por una situación de probabilidad de guerra entre Corea del Norte, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Porque se enfrentaban en la época de la Guerra Mundial, vicariamente, como se dice, Corea del Sur, sostenido por los aliados norteamericanos, por el pacto de la OTAN, y Corea del Norte, sostenida por el pacto de Varsovia de la Unión Soviética. En fin, si eso pasaba a mayores, se podía efectivamente desatar de la Tercería de la Guerra Mundial. China intervino, intervino con un gran ejército que es una historia ya, para ser contada en otro espacio, y atravesaron el paralelo y por eso es que los jóvenes de última vez dijeron cómo dramatizamos que un ejército de 200.000 chinos ha cruzado el paralelo 38, que es el punto clave para la Guerra Mundial. Entonces dicen que Luis Loli, que era un famoso periodista y un talentoso, dijo, pongan pues que hay chinos como cancha. Entonces nació chinos como cancha. Tuvo tanto éxito que se vendió la edición completa solamente porque chinos como cancha. Yo he entrevistado a algunos de los sobrevivientes y todos me contaban la intensa emoción que hubo en Lima porque la gente, los guacanillitas gritaban, chinos como cancha, chinos como cancha. Una emoción especial porque se adoptaba un nuevo método de... Bueno, en el diario, repito, los dos sucesos porque adoptó voces andinas en los titulares. Los editores eligieron despolitizarlo y no nacional, eran anticomunistas cerrados, promovieron música y artista de la farándula y finalmente se inclinó por el sensacionalismo con títulos grandes y de temas a veces escandalosos. Por ejemplo, este es el detalle y después, miren ustedes esta carátula que me gusta mucho a mí porque descubrió que había doping en el... y entonces utilizaron a San Pietri. San Pietri es un pensamiento muy importante en la historia de la historieta porque el día que apareció la primera... la primera tira, no sé cómo dicen los especialistas, la primera tira de San Pietri ha sido elegido como el día de la historieta peruana. San Pietri. Era pues un criollo vivazo, con una corbataza, más adelante hay un detalle. Esto lo hacía un famoso dibujante que a momentos de poco se llamaba Julio Ferli. Entonces, el personaje de la historieta participaba en las noticias. Y había otro también que no he tenido ahora que se llamaba Cerrucho. Era un serranito vivo, pendejo, como decíamos nosotros, y ellos participaban en los noticiosos, el San Pietri y el Cerrucho. La última hora era un diario extraordinario, realmente. Pero duró, se agotó rápido. Bueno, esta última hora fue el primer diario en la nueva sección que considera en la zona del periodismo estos diarios como populares porque son masivos, privilegian temáticas de poca relevancia social y política, a veces acercados a lo vulgar y sobre todo son de entretenimiento, simple, entretenimiento. Y también porque los investigadores de mercados después de esta versión quedan adquiridos por los sectores C y D de bajos ingresos y que son reconocidos genéricamente como sectores populares. El siguiente diario en apostar por esa fórmula fue Extra de 1963 y Ojo en 1968. Ambos superarían en esa época los 100.000 ejemplares diarios. Aquí hay un paréntesis importante que hacemos en la historia del periodismo que son los 12 años del gobierno militar. En esos años no se movilizó, no creció nada el periodismo, no hubo desarrollo natural, no hubo organización. En fin, el proyecto de socialización de la prensa diaria masiva planteado por la Revolución de la Fuerza Armada resultó un fracaso y recién en 1980 los editores a quienes se devolvieron los medios, la radio, la televisión y los diarios de la institución nacional reemprendieron la reconstrucción del periodismo de esa época. Fue una época muy difícil para todos en que los periodistas nos dividimos, hasta ahora estamos divididos. Bueno, el retiro de los militares y el retorno de la democracia representativa abrieron un nuevo escenario para la política a partir de los minutos 89 con cambios importantes porque meses antes de la devolución de los diarios a sus antiguos propietarios varias agrupaciones partidarias de izquierda se unieron a periodistas politizados y una pequeña empresa y fundaron el que ya es legendario de Ariomarca y aquí está la subvención ejemplar esta es la última obra que vienen ustedes en primera página como noticia principal el mambo les voy a contar si tengo tiempo el mambo fue considerado por la jerarquía eclesiástica como libidinoso lúbrico pecaminoso entonces resulta que el cardenal Guevara en esta época recomendó que no se velara mambo entonces se dice que se dice que fue un excomulgado los que velábamos mambo no, no, no es verdad no es verdad lo que lo que dijo el cardenal Guevara fue una lo que se llama una munición esta munición era una advertencia a los sacerdotes para que no absolvieran a quienes confesaban que habían bailado mambo o sea o sea que no fue una excomunión hay que valgarme la verdad fue una munición ya no se dice si quieren detalles sobre eso pregúntale al padre de Franco por favor que está aquí él le ha encantado les dar la diferencia entre munición y excomunión pero mucha gente mucha gente yo entraba en el colegio íbamos a las fiestas y bailábamos mambo y nos confesábamos todos todos los viernes y mentíamos por lo menos a bailar mambo no padre bueno este dedo en marca es muy importante es muy interesante la colección completa está aquí en la hemeroteca y también está la colección del caballero rojo el suplemento dominical que dirigía Antonio Gisneros que acaba de desaparecer y que es considerado como el principal suplemento literario cultural literario de la historia del peruano el que dirigió Antonio Gisneros los tomos están ahí me consta porque yo los regalé cuando cuando se fundó el diario marca no habían tres elementos la empresa los empresarios de la antigua de la antigua revista marca los trabajadores y los partidos políticos y 12 partidos políticos de izquierda participaron eso era una olla de grillos como ustedes pueden imaginar había asambleas tan largas que había peligro de que no saliera el periódico el día siguiente porque para hablar de izquierda un líder de izquierda es una tortura ¿cuál era el qué proclamaban? decía comillas somos trabajadores de un proyecto político destinado a servir de canales de discusión al pueblo peruano y se reclamaban como populares porque eran partidos políticos de izquierda marginados el pueblo peruano marginado de los órganos del sistema y a defender los valores socialistas democráticos nacionalistas y antiimperialistas este nuevo diario entonces pertenecía a la vieja vertiente aquella prensa que surge como instrumento ideológico partidario y que reclama representar los intereses populares se reconoce al diario marca no se dice el diario de marca el diario marca solamente recas como una gran experiencia tanto política como periodística pero duró mucho tiempo pues fue víctima de su propio pluralismo divididos periodistas y políticos abandonaron el proyecto que fue a dar finalmente a manos de los extremistas que le cambiaron el nombre a el diario una necesidad histórica al servicio del pueblo todavía creo que aparece en internet pero ya pasó a manos de Sendero Luminoso el diario le voy a contar una anécdota había un profesor que tenía una gran colección del diario de Sendero la había reunido no porque fuera senderista y la tenía en su casa y la quería llevar la quería traer acá en la universidad le daba miedo que pasara algo y lo tuviera la policía dice si se baja la llanta choco o me chocan y viene la policía y me encuentro con un paquetazo del diario me meten preso este ¿qué hago? entonces destruyó la colección la destruyó pero yo había reunido una colección que está en la MRTA de los dos del MRTA y del diario bueno entonces un intento más todavía de prensa popular de izquierda publicizada fue el diario La Voz que llevaba como título a ver si está más adelante eso vamos a ver después ese es el diario más adelante más adelante más adelante más todavía es eso La Voz ¿por qué me interesa quedarme ahí? porque yo era su director el director era mi amigo Efraín Ruiz Caro que ya amigo de Efraín que ya desarrolló enriquecedoramente duramos tres años nos derrotó Alan García con la con la con la inflación ¿no? este un gran periodico presencia del diario popular nos reclamamos como populares en los tiempos de Alfonso Barrante de Izquierda Unida en fin ¿qué decía La Voz? La Voz decía La Voz nace para abrir un espacio que permita a la gran mayoría silenciada de nuestro país tener un canal donde dar libre cursos de ideas y sentimientos para devolverle la voz en fin un diario mal planteado porque la verdad que nosotros creíamos que porque nosotros decíamos nosotros somos populares íbamos a ser populares y nada en esa década del 80 hubo dos experiencias muy importantes el observador y la república el observador para ver la primera página de la república ahí está este nació como vespertino dirigido por un gran periodista que se llamaba Guillermo Sonde y se dio así este es el número uno de la república no se vendía bien entonces evolucionó hacia el sensacionalismo y efectivamente tuvo un éxito pero este mismo periodista Sonde planeó otro periódico que hoy inaugura una siguiente fase de la prensa popular si por favor pausa al popular este 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 periódico ¿en qué se diferencian los demás? tabloide de bajo precio de colores entonces mucha gente piensa que este es el periódico que el antecedente más cercano de la la que sería después la prensa chicha ellos eligen ahí todavía dice devolverían las difundes las dueñas pero después se olvidan de lo relevante y solamente sacan noticias de entretenimiento y siempre con una vedette mostrando el poto nace así un importante especialización en una fotografía que se llama la fotografía la fotografía sigue existiendo y los 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 este los este fotógrafos hacen voltean a la vez para la fotografía es así bueno es el momento de la chicha es el momento de la chicha hay un artículo muy importante de los años 80 del ilusadísimo Carlos Iván de Gregori que describe más o menos la chicha la chicha permite la cohesión grupal de esa inmensa masa de migrantes andinos articulados cada vez más a aquellos que no migraron o regresaron o se apuestan recién a migrar el público limeño ha desertado el vasco de hoyo por la salsa como el ritmo favorito de las fiestas pero incluso esta es derrotada por los guainos y la chicha que llenan coliseos y abarrotan estadios en fin la chicha invade ya un sector cultural importante pero todavía en un momento determinado es considerado como privativo chicha entonces este tipo de periódicos que son poco relevantes que presentan a las derechas emociones del poto etc esto es chicha pero la chicha se innoblece se tocatiza el club nacional las fiestas terminan con una chicha es así entonces comienzan a seguir periódicos que se popularizan podemos ver varios este es el el siguiente esta por ejemplo ya este es un periódico chicha ¿no? un periódico chicha importante ajá y hay varios más otro más tachuchi sincera erótica y cumbiambea otro más ampay ¿no es cierto? la niña ya ¿no? este ampay después este el chato el chato que sea alusión al chato ya saben que es chato ¿no? tambor de guerra el otro podemos ver el aeródico muere maúl después de ver su peli porno yo tengo una pequeña colección y he traído lo más suave para no alarmar aquí al personal bueno otro más pero fíjense ustedes vamos a vernos acá hay un momento de la prensa en que el fujimorismo perdierte a la prensa chicha la prensa chicha que es una prensa fresca ágil desinhibida de entretenimiento es utilizada de manera perversa por el fujimontesinismo que comienza a comprar líneas editoriales o a juntar proyectos nuevos para combatir a los enemigos del régimen como por ejemplo miren ustedes Pitugún Andrade tiene un listo plan para echar 1500 ambulantes todo mentira entonces hay varios años en que la prensa chicha es comprada por los montesinos y justamente ahora un nuevo juicio le espera a Fujimori la compra del gasto de 120 millones del dinero nacional para la compra de la línea política de los diarios chicha o para la inversión de los diarios chicha creo que más adelante más adelante es un periódico de este es interesante un poco exagerado dice vive el periódico libre carajo ¿por qué? porque eran de oposición eran de oposición ¿no? en fin este ya ya nadie se impresiona con un carajo más o menos quizás en esa época ¿no? pero ahora por favor ¿no? no hay problema entonces este es un periódico falso que editó Montesinos Montesinos editó dos diarios falsos uno repúdica repúdica que pensaba un amigo no me había devuelto y repudio repudio ¿no? que lo repartían gratuitamente lo repartían carillitas pasaban radio de la mente y lo repartían se repartió muchísimo y una de las razones por la que está preso Fujimori es por haber gastado tanto dinero en ese tipo de periódicos entonces insisto ¿qué aparecieron a partir de 1995 de Pensa Chicha o Popular? El Chino El Polvorín El Mañanero La Chuchi El Palo de Susi El Tío El Chato La Yuca Altos Dumas Extra El Popular y Ajá bueno ya avanzando en la primera década del siglo XXI ya no reconocemos ningún diario de lo que llamábamos antes el retiente popular o elista y sindicalista ya no hay ningún periodista con eso ¿no? Más bien se fijan en estilos nosotros de también tabloide bajo precio sensacionalistas coloridos faranduleros practicando un periodismo que bien podría ser calificado como de entretenimiento simple porque suelen ser ajenos a la disconocción relevante es interesante observar que al lado de los cotidianos de referencia sensacionalistas moderados y extremos sea sobre una prensa que suele publicarse de lunes a viernes y que privilegia para sus primeras planas el tema de la salud ¿no es cierto? como en la primera página como si fuera un noticio importante porque cura cáncer de próstata se cura con coliflor por ejemplo ¿no? es un tipo de primeras páginas que no son un asunto relevante sino periódicos que dos veces por semana anuncian el fin del mundo diferentes versiones del fin del mundo bueno los nuevos productos más importantes de la década fueron sin duda los tabloide la primera le pongo la primera porque son mis amigos luego el siguiente trome que llegará a ser el diario popular más importante en términos de venta trome que el primer día lo que compramos trome nos dará una cuchara una cucharita una cucharita bueno y vean ustedes la elección la elección del titular recuerda a la vieja última hora ¿no es cierto? pucho quema colchón y humo enfría chifero ¿no es cierto? ¿qué quiere decir eso en traducción libre? que una colilla de cigarrillo encendió un colchón y el humo ha matado al dueño de chifa esta última hora llegó a veces en la industria de la reclana a extremos ¿no? si me acuerdo de un titular famoso que ahora necesitaría traducción que decía más o menos este pituco a boya chirimoya de gil que le quito afanar el estofago ¿qué quiere decir? ustedes saben ¿no? pituco a boya chirimoya de gil que le quito afanar el estofago eso quiere decir que un blanquito le rompió la cabeza a una persona que le quito afanar el estofago en jerga es quitar la novia oye ¿sabes qué? me están este hombre me quita afanar el estofago yo te defiendo es así lo que pasa es que la jerga también es muy dinámica y cambia con el tiempo ¿no? los significados cambian bueno pues el trome todavía todavía está en la nueva onda bueno trome al lanzar su primera edición en junio de 2001 con Gisela el título principal del segundo año era Gisela achorada eligió un estilo insisto que recuerda al vespertino última hora tanto en la edición de temas de poca relevancia como el uso de la replana pero renovada la otra es el siguiente la otra esta en el segundo año ya ellos se consideran populares y ponen ahí trome y conocen el pueblo y ponen y asumieron como emblemático a esta chica que se llama Julián Regifo de agua bella ¿ahí te acuerdan? nada menos por favor bueno entonces después sale Perú 21 que es un periodo importante en su primera etapa que dirige este conocidísimo periodista de gran solvencia Augusto Álvaro Rodri y nace con una monocilla también importante Laura Gosa dormía en el fin relacionándola amorosamente Laura Gosa con Montesinos en fin no sé el hecho es que Trome obtuvo un éxito rápido hoy es el periodo más vendido del Perú vende largamente más de 100.000 ejemplares y se afirma que es el periodo con habla castellana más vendido en los países de habla castellana no sé si me explico bien es el periodo en español que más se vende que más se vende más que el país ¿no? de España porque se vende muchísimo es un periodo además cuesta muy barato cuesta 50 centavos en fin no es barato los 100.000 ejemplares eran comunes en las épocas de los 50 y 60 ahora ya no es muy difícil porque hay mucha competencia pero Trome sí vende 100.000 ejemplares y como verán ustedes decían en la negociación decían están en el corazón del pueblo finalmente casi finalmente hay una nominada hace pocos días ¿no? que da la pena resaltarlo como un esfuerzo de ser popular pero entre jóvenes lo cual es una cosa rara porque generalmente la gente ha buscado públicos populares ¿no? pero ahora ha salido The Fucking Times ustedes tradújenlo como quieran por favor ¿no? la versión más amable es los tiempos fregados ¿no? pero por ahí he oído otra versión que dicen los putos tiempos ponganles lo que quieran de The Fucking Times está vendiendo y está tiene gran número de visitas en Facebook en Twitter en fin es un esfuerzo interesantísimo que yo que quieren ser irreverentes yo les he preguntado si aceptan visitas irreverentes me han dicho que no estoy desolado pero no me han aceptado ni una colaboración bueno como curiosidad final les voy a enseñar un diario raradísimo pasa por favor al final ¿ya? esto es interesante fueron los diayeros más allá más allá todavía estos diarios eran de unos diarios pequeñitos así larguitos que costaban 30 centavos no tuvieron éxito hace poco salió uno igual que se llamó primera hora que duró un mes nada más porque ustedes no se imaginan en este tiempo que me ha tocado vivir de periodista la gran cantidad de periodos que han salido y que y que han fracasado incluso hubo hay periodicos que no llegaron a salir ¿cómo es posible eso? que salieron salió el número cero y ahí se quedaron no llegaron ni al número uno ¿no es cierto? me acuerdo que Juan Acevedo sacó una revista con el número dos ¿para qué? para no desaparecer en el fatídico número uno bueno el siguiente el siguiente el día más raro del Perú el camastro este diario se vendía en los se vendía en las combis en los micros ¿ya? se vendía y era barato fíjense yo he puesto busqué en las carácturas más amables para que no me acusaran de provocador yo venía a trabajar acá en la universidad en micro y ahí lo vendían pero nunca pude averiguar quién lo editaba cómo se vendía un misterio si alguno de ustedes saben por favor cuéntenme por favor para saber bueno entonces como les decía este tema de la violencia popular es pues difícil entretenida y objeto importante de estudio si alguno de ustedes decía su tesis sobre la violencia popular por favor tienen conmigo su más fiel aliado y compañero gracias gracias Juan muy entretenido hemos viajado a través de las portadas de los diarios del país en historia nos has hecho recordar además a muchos de nosotros diarios que ya salieron de circulación como última hora que era realmente un diario muy popular bueno a continuación Giovanna por la Arolo ella nos va a hablar sobre la pluma y la lágrima una telenovela Giovanna es una importante escritoria contemporánea es mayormente conocida como poetisa pero también ha escrito prosa y guiones cinematográficos es licenciada en literatura por la PUC además de doctora en literatura española y latinoamericana por la Universidad de Ottawa Canadá Giovanna trabajó como directora editorial de la revista cultural debate 1994 1998 antes de asumir el puesto de coeditora en la misma revista desde el 2002 ha sido columnista cultural del diario Perú 21 además de su labor periodística Giovanna ha desarrollado labor docente y ha publicado varios libros de poesía y de narrativa tales como Huerto de los Olivos entre mujeres solas y la ceremonia del adiós con ustedes Giovanna muchas gracias yo me senté ahí adelante para ver y he disfrutado realmente la ponencia la explicación periodística ahora yo voy a pasar al tema que me han asignado que es hablar de telenovelas porque en ese en esa diversidad casi esquizofrénica que a veces pienso que son mis han sido mis ocupaciones también he escrito guiones de telenovelas entonces Valo me identifica como escritora de telenovelas y voy a empezar justamente contando una anécdota por ahí comienza comienzo con algo ocurrido hace muy poco el año pasado tras 10 años ausente del medio televisivo el año pasado meses atrás me llamaron para formar parte del equipo de guionista de la telenovela que ha terminado hace poco que ha salido del aire hace poco que se llamaba la Tyson corazón rebelde mi trabajo consistía en desarrollar las escenas que el jefe del equipo diseñaba para cada capítulo bajo el formato que llamamos escaleta es decir tenía al igual que los otros dos o tres dialoguistas del equipo vestir cada escena diseñada en términos más o menos escuetos del tipo voy a contar a leer un pequeño una pequeña escaleta interior habitación Luisa clínica día 63 un médico y un enfermero intentan controlar a Luisa que está en la cama furiosa y asustada y forcejea intentando soltarse dice que quiere regresar a su casa que no está loca que no es adicta etc Federico le dice que será por poco tiempo que es por su bien etc pero Luisa lo insulta e intenta pegarle fuera de sí porque tiene mucha rabia y miedo de que la manden a un psiquiátrico hasta que se le acaban las fuerzas y empieza a llorar Federico observa mientras la duerme el resultado es Luisa descontrolada quiere levantarse de la cama pero entre el doctor Federico y dos enfermeros tratan de contenerla médico Luisa cálmate tienes que tranquilizarte para poder explicarte que suéltenme suéltenme Federico será por poco tiempo hasta que te recuperes yo no estoy loca quiero ir a mi casa Victoria a Rodrigo el enfermero se dirige a un aparador del cual extrae una jeringa y un pomo Luisa se asusta Luisa no, no yo no soy una drogadicta Federico finge preocupación mi amor tienes que calmarte Luisa hipócrita eres un cínico tú tienes la culpa de todo eres un no, no me pongan eso suéltenme el enfermero asustado se acerca con la jeringa Luisa se mueve más y más fuerte Luisa por favor el doctor Luisa no se atreven a ponerme un dedo encima Luisa forcejea y el enfermero no consigue ponerle la inyección el doctor se acerca y le enseña tiene que serlo así agarra con firmeza y coloca la inyección Luisa no quiero no porque Federico y se duerme en eso ese era el trabajo no sé si sabrán pero la Tyson corazón rebelde fue una adaptación de muñeca brava una telenovela argentina que tuvo gran éxito en los años 90 el sistema el sistema de las adaptaciones o remakes es bastante usual en nuestro medio pues los productores piensan bueno acá hay en todas partes en realidad pues los productores piensan que arriesgan menos con productos que han sido exitosos de manera que compran los derechos no es suerte de franquicia y el paquete incluye los 100 o 200 capítulos ya escritos y grabados pero requieren de un equipo de guionistas para que los reescriba lo que consistió en el caso específico de muñeca brava adaptar acciones personajes y sucesos peruanizándolos no sólo aunque principalmente en el lenguaje y las expresiones gritarle los che voz etcétera también reemplazar lo nacional y coloquial de ellos para lo que acá nos suene nacional y coloquial adaptar a los personajes a lo que se supone que es nuestra idiosincrasia la de nuestros actores y en este caso también modernizar aquello que hubiera envejecido en estos en los 20 años transcurridos del 90 al 2000 todo ello ojo sin perder de vista ni olvidar el mandato fundamental respetar el argumento básico la línea dramática y central de la historia muñeca brava era una historia a su vez reciclada de la vieja fórmula que Eduardo Adrián Zen que ha sido profesor aquí en la universidad llama novela rosa clásica la historia es una muchacha humilde que oficia empleada del hogar se enamora del joven y guapo hijo de la familia al final resulta que ella es hija del padre del muchacho pero el padre del muchacho no es en realidad el padre del muchacho sino fruto de las relaciones que su madre tuvo con un hombre que la abandonó en los años 90 la productora argentina recicló esta historia esta historia ya manida ya agotada no propia de las convenciones del viejo género de esta de la novela rosa y lo recicló bajo el estilo que Eduardo que me parece que ha clasificado muy bien las telenovelas llama telenovela postmoderna o de vanguardia y que caracteriza por su afición por mezclar y reciclar absolutamente todo lo que existe policial farsa aventuras cómic sexo sin tapujos comedia de enredo y dice Eduardo o sacrilegio melodrama lacrimógeno muñeca brava padre Adrián C la argentina la que 20 años después compró canal 2 y la que yo he leído esa escaleta dice que muñeca brava fue en los 90 una excelente puesta al día de todos los clichés del folletín con un desparajó tal que contradecía los mismos clichés tal vez ahí recibió el éxito de esa novela bueno como les decía 20 años después la adaptación peruana mantuvo de la que yo fui dialoguista dialoguista nomás mantuvo el desparpajo la parodia el humor y claro la línea dramática central propia de la novela rosa o sea la empleada del hogar una despampanante y desenfadada Vanessa Tarques Tarques ¿no? Vanessa Terques que llevaba su uniforme de servicio de manera que permitía mostrar su exuberancia física se enamoraba del hijo del que lo sabría después era de su propio era del hijo que era de su propio padre es la fórmula y vende nos dijeron pero ocurrió cuando empezó la telenovela cuando salió al aire que el rating no dio las cifras que se esperaban la productora convocó al equipo a una reunión pero en esa reunión curiosamente no se discutió no se discutió el rating lo que se nos convocó se nos hizo saber que las críticas persistentes de actores y de directores a los libretos su profundo profundísimo malestar y descontento hay parlamentos que se niegan a decir todo les parece demasiado telenovela alguno de nosotros se atrevió pero ¿no es acaso una telenovela? tenemos que escribir obligatoriamente parlamentos del tipo no permitiré que un hijo mío se case con la sirvienta podíamos suavizar con la empleada del hogar o empleada o decir mala en lugar de arpía pero mucho más no podemos hacer bueno además de otros problemas que un sociólogo analizaría mejor la situación nuestra realidad socialmente compleja mucho más compleja en fin lo que era evidente es que ni los actores de la telenovela ni los directores querían hacer una telenovela habían pensado tal vez que el formato era capaz de adecuarse a otras historias a otros estilos olvidando que las telenovelas pertenezcan estas a la rosa clásica la rosa de hoy la posmoderna o la de vanguardia el elemento sentimental o sea las emociones los sentimientos los mundos íntimos y privados las lágrimas así como las situaciones límites problemas de filiación intensidad dramática son asuntos prioritarios y protagónicos y era eso el exceso propio de la telenovela del melodrama si queremos ampliar el término lo que los actores y los directores que estaban haciendo la novela querían que cambiáramos de otro lado no, no de otro lado reflexiono que mi último trabajo en telenovela había sido diez años atrás en el año 2000 en un caso bastante similar más radical aún porque era adaptar ya no una novela reciclada sino en el caso del año 2000 era adaptar una vieja novela nada más y nada menos que Delia Fiallo que es una escritora digamos de la telenovela que viene de la radio y que tuvo éxito en los años 70 en la televisión o sea ni siquiera posmoderna ni vanguardista al contrario esta telenovela reunía todos los clichés esperables chica pobre ingenua virgen pura inocente en fin y en ese momento el año 2000 hace 11 hacia 11 años ningún actor ni director había esbozado la más mínima queja por lo menos no de la manera frontal como estaba ocurriendo durante la grabación el año pasado de de la Tyson los tiempos han cambiado fue mi conclusión pero no estaba del todo segura en agosto de este año también después de varios años alejada estaba alejada de muchas cosas alejada de los talleres de guión fui invitada por esta facultad para dirigir uno el objetivo es que al final del ciclo los estudiantes presenten un proyecto ficcional para la televisión me indicaron el primer día de clase no sé si han venido mis alumnos acá durante la presentación comprobé lo que venía sospechando la mayoría si no todos querían ser directores de cine la televisión no les interesa especialmente y a la hora de presentar proyectos ninguno presentó una telenovela otro ejemplo que comprueba mi sospecha en la obra de teatro Newmarket recientemente que ha salido de cartelera hace poco escrita por Jorge Castro en uno de los diálogos que sostienen dos hermanos uno el práctico el extrovertido digamos sencillo se burla del mayor el intelectual complejo y atormentado recordando como cuando eran niños eran niños se pasaba horas viendo telenovelas pegado al lado de su madre sigue disfrutando de ellas pregunta irónico si no me pierdo una idiota responde hacia mediados de los de los ochentas el espíritu de escritores directores actores y aspirantes era otro basta leer a Eduardo de Leancén para comprobarlo cuando en su libro al que me he referido publicado en el 2001 como resultado de su larga experiencia en la escritura de las telenovelas recuerda de otra forma totalmente distinta su experiencia y su ilusión por entrar a trabajar escribiendo telenovelas dice mi vida dio un giro con la llamada telefónica del cineasta y escritor Augusto Augusto Tamayo San Román que lo invitó a ser guionista en lo que fue un suceso de la época Carmin en 1985 recordemos que Carmin también fue un remake de una telenovela de los años 70 el adorable profesor Aldao y que reinició la producción de las telenovelas en el Perú luego de casi una década de silencio durante esos años de los 80 hacia los 90 se veía la telenovela como un género con posibilidades no solo para nuestra sobrevivencia económica sino porque motivados quizá por el modelo de la novela brasileña que había inaugurado una forma distinta de telenovela pensábamos que podíamos salirnos de la fórmula para comprobar el espíritu de esos años cito a Adrián Sen pese a que fue vapuleada por algunos críticos e intelectuales de otras generaciones la telenovela ya adquirió carta de nobleza gracias a los sesudos estudios y análisis de expertos ya no necesita defensa dice al contrario está de moda tengo la impresión de que hoy 2012 ya no es así pero antes de continuar desarrollando esta impresión o sensación de que no puede llamarse una hipótesis creo todavía de que los tiempos han cambiado y que quienes producen telenovelas me refiero a escritores actores directores preferirían estar trabajando en otros formatos y ven a la telenovela como una suerte de maldición antes quiero luego de decir esto quiero traer a este escenario a otro a la otra parte de las telenovelas los receptores sigue siendo uno de los géneros favoritos sigue siendo como creen los productores adictos a esos remake a las mismas historias que se repiten una y otra vez acabo de ver por las calles los avisos de una telenovela que se promociona como la telenovela que paralizó Brasil creo que no va a paralizar ni a un solo distrito de Lima pienso mientras leo dirán es que las brasileñas son diferentes son más sofisticadas pero hace tiempo que no escucho de ninguna mexicana venezolana argentina ni peruana que acapare o colombiana que son muy competitivas que acapare la atención de un sector amplio y diverso del público podría decir tengo una hipótesis estamos en los tiempos del auge de los reality show el público quiere ver vidas verdaderas no historias inventadas y repetidas a la sociedad a la saciedad aunque muchas veces esas historias de vidas verdaderas se parezcan asombrosamente a aquellas inventadas y repetidas hasta la saciedad no estoy segura llamo por teléfono a Fernando Vivas pidiendo de los números del rating luego de contarle mi hipótesis me dice te olvidas de al fondo hay sitio no baja de 30 puntos es una telenovela pregunto si en la definición prima el número casi infinito de capítulos lo es sin duda alguna de ahí el culebrón además hay historias de amores difíciles padres que buscan hijos hijos que buscan padres pobres y ricos etc pero me atrevo a afirmar le digo que no hay una línea central en torno a uno de estos temas como si ocurre en la telenovela en las rosas y en las otras en cualquier caso al fondo hay sitio me parece más una suerte de híbrido que se inclina a la farsa al chiste inmediato antes que a la indagación en los sufrimientos los secretos guardados los secretos guardados las historias que se alargan capítulo a capítulo para ser resueltas recién en el 300 las otras telenovelas las que dan cuenta digamos de nuestra idea convencional del género no es que hayan desaparecido de la programación pero van en los horarios de la tarde los horarios llamados para mujeres y parece que la telenovela hubiera vuelto así al reino del menospreciado mundo femenino aquel en el que dominan los sentimientos y las lágrimas por ello carecen de prestigio algo más cada vez un número mayor de mujeres descarta el género se distancia de las viejas fórmulas y esquemas sin embargo como bien lo han señalado los estudiosos la ficción provenga de la literaria canónica como de las telenovelas las radionovelas los relatos y crónicas periodísticas los chismes los chistes los cuentos populares los mitos y leyendas cualquier formato que 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 exprese que vehiculice la ficción es absolutamente necesario para la sobrevivencia del ser humano es nuestro pan espiritual por decirlo en términos telenovelescos así que si el público no lee novelas ni ve telenovelas el hambre de ficción viene en nuestros días vestido de reality show y de lo que podría ser no ha sido me pregunto el caso de ciro rosario y el padre de ciro la telenovela de mayor rating del 2011 y ha sido contada en las páginas de diarios revistas y noticieros de televisión llego llego así a la mitad de mi exposición con dos temas por desarrollar el malestar de los creadores de un lado que no quieren hacer telenovelas y el cambio de gusto del público por razones de tiempo y por el título asignado la pluma y la lágrima me voy a concentrar en en el primero en de los escritores el segundo la relación del público con la ficción telenovelesca lo dejo pendiente para el próximo seminario a partir de un estudio que me propongo desarrollar sobre la ficcionalización de una historia real en el caso específico de ciro rosario y su papá para desarrollar este primer tema me serviré de rating ya desde su título rating una novela escrita por el venezolano Alberto Barrera Tisca y publicada desde 2012 por Anagrama viene en mi ayuda el interés del relato de Barrera de la novela de Barrera es la manera como construye el universo de la televisión específicamente desde la perspectiva de los creadores los guionistas el esquema de la novela es un tanto convencional hay que decirlo está dentro del género de lo que conocemos como la novela de la iniciación pero la historia en sí misma es interesante para las preocupaciones que estoy desarrollando un joven estudiante de literatura y aspirante a poeta ingresa a trabajar en un canal de televisión de Caracas estamos en el tiempo de hoy 2000 el siglo la década del 2000 la primera década del 2000 y le asignan como jefe a un viejo guionista que tuvo un ciclo exitoso en los 80 y 90 pero en el presente de la historia se encuentra algo relegado y también deprimido el jefe de ambos el productor el supervisor también mayor y puesto en lo que llaman la congeladora por la sucesión de fracasos sus últimas sus últimas telenovelas no han tenido buen rating concibe un proyecto tiene una idea que lo sacará del limbo en que se encuentra dos voces alternan la narración la del viejo guionista y la del joven poeta voy a citar y con esto termino algunos fragmentos que me parece que dan cuenta de la vinculación que tienen la relación ambigua que tienen los escritores con la telenovela el viejo guionista especialmente dice hace diez meses escribí amor indomable una porquería sobre una muchacha campesina que llega a la ciudad en busca de su verdadera madre a quien cree enferma en un ancianato muy pronto se enfrenta al misterio de descubrir que su madre no existe y que el médico que atiende la institución es el único amor de su existencia una mierda con credencial con etiqueta eso era eso fue capítulo a capítulo y noche tras noche como contraparte a este menosprecio a su propio trabajo se distancia del joven poeta asignado como asistente y le dice escúchame bien yo no soy escritor yo solo soy un guionista y a mucha honra no soy un estudiante de humanidades que quiere llevar la literatura a la televisión y el muchacho dice la percepción del muchacho es que viene de un lugar donde la televisión es mala jamás he visto una telenovela completa me parecen pésimas simples valurdas muy cursis nadie actúa bien ni siquiera las paredes las puertas los muebles piensa el joven poeta avergonzándose de su trabajo y cree que la chica que le gusta literata como él creerá que es cito un farsante un frívolo un poeta que se vendió a la farándula que se yo que se puede esperar de alguien que trabaje en la televisión el viejo guionista se percibe como un escritor que escribe para vivir la escritura es un trabajo una profesión sin más ambiciones que hacerlo bien y que le permita pagar sus gastos hay otros dice que son los que quieren escribir libros no saben esos esos artistas lo que es estar atornillado en una silla frente a una computadora escribiendo todos los días diez horas seguidas es verdad ellos se relacionan con las musas nosotros lidiamos con un jefe desprecian concluye este oficio piensan que es algo cochino sucio muy menor y respecto a la relación de los actores con las telenovelas el viejo guionista recuerda 20 años atrás cuando un viejo actor que hablaba con un grupo de actores jóvenes sobre las situaciones absurdas y cursis de la mayoría de las escenas que le tocaba grabar ante los reparos y los cuestionamientos de los actores que recién empezaban como los actores que yo les he contado que se quejaban el viejo maestro se mostraba piadoso trataba de explicar que esa era justamente la naturaleza del género y refirió cuál era su método particular para medir cuándo una escena era buena o mala el pudor si cuando leía la escena de cualquier libreto se sentía abrumado avergonzado eso era un indicador inequívoco de que se hallaba ante una escena excelente una clásica escena de telenovela esta verdad que escuchó cuando era un joven que apenas estaba empezando fue su método para seguir escribiendo cuando siento que lo que escribo es empalagoso asumo entonces que voy por buen camino que estoy haciendo lo correcto el sentido de la verdad y la mentira en la telenovela solo está dado por su capacidad de conmover lo real es lo sensible lo verosímil reside en los afectos esa es la única naturaleza de mi trabajo el exceso sentimental como se puede ver la relación del escritor es siempre crítica es siempre a medio camino entre cumplir un trabajo defenderlo como se pueda pero nunca es un trabajo satisfactorio y para terminar adelanto no quiero cerrar la novela rating que también propone el lado del productor en donde se anticipa o quiere está pensando en esa idea que se le ocurre y que tiene que ver con lo que yo estaba señalando acerca de los reality show en la novela que estoy comentando ante la desesperación por el bajo rating del canal este jefe de proyectos quiere demostrar que es aún capaz de lanzar un producto que va a revolucionar la televisión nacional y concibe un reality show pero no de cantantes ni de actores sino de indigentes su idea es que van a elegir a seis o siete mendigos recogidos de la calle y que los van a ubicar en una casa elegante dice con muebles con todas las comodidades con alfombras con televisores de pantalla plana con piscina con cancha de tenis con aire acondicionado hasta con servidumbre carajo llenamos eso de cámaras los filmamos día y noche las 24 horas vemos cómo reaccionan qué hacen qué dicen y les indica a sus guionistas que se planteen la escritura de este proyecto como una gran telenovela un gigantesco melodrama social el país como una gran telenovela exclama emocionado y ustedes dirán se necesitan guionistas acaso para un proyecto como ese la idea no es ver qué pasa poner a la gente y esperar a que la cámara registre lo que ocurre nuestro joven poeta el de la novela preguntó ¿la gente va a querer ver eso? ¿va a querer ver cómo comen? ¿qué dicen? ¿qué hace un grupo de indigentes? el público va a enloquecer dice el productor al ver a gente que está jodida de verdad que ni siquiera tiene casa que no tiene nada que vive en la calle los guionistas lo miran perplejos inciertos escépticos y el productor explica obviamente nosotros vamos a intervenir lo que sucede en el programa la realidad también es un espectáculo aquí hasta un incendio necesita un guion y acá es donde debería comenzar a hablar del tránsito de la telenovela convencional a la del reality show cómo se construye cómo se percibe pero ese ya es otro tema muchas gracias gracias Giovanna parece que entre los periódicos chichas y las telenovelas pasan cosas similares bueno a continuación bueno esperemos que se acomoden un poco los los nuevos visitantes a continuación Efraín Trelles la pasión del fútbol los nuevos dioses paganos Efraín Trelles bachiller de la universidad católica en 1983 optó el grado de Master of Arts and the Integration of the Anden Ethnic Group intro de Early bueno es decir el título gigante en la universidad de Texas Austin ha sido profesor asistente en esa misma universidad y en el posgrado de ciencias sociales de la universidad católica así como docente de las escuelas campesinas de la confederación campesina del Perú periodista deportivo de RPP y Perú 21 autor del libro Historia de una Copa y también ha sido profesor aquí en la facultad en el curso de periodismo deportivo Muy buenas tardes estoy bastante contento de estar acá agradecido por la invitación y apenado solo por haber puesto ese título a la ponencia tendría que hablar de eso y después de escuchar las ponencias también estuve en la mañana en una parte me jala tocar otros temas pero vamos a cumplir el programa pero al hacerlo procuraré ser sintético en algunos puntos a fin de poder apostillar algunas de las cosas que hemos escuchado en las últimas dos presentaciones y en la anterior que también pude asistir el poder lo popular lo popular ya Juan me ha privado de todas las necesidades de explicar qué es lo popular o cómo ha ido cambiando pero cuando yo era estudiante como ustedes una vez vine por acá y había unos amigos que se iban al aeropuerto ¿qué pasa? en el año 78 ha venido Borges ha venido Borges váyanse a ver a Borges ¿qué les pasa esto? fui a la cafetería y no había nadie todos habían ido al aeropuerto a ver a Borges y yo me dije Borges salí corriendo y estaba ahí ya había pasado ya había entrado Borges y estaba un carro negro con una dama muy bella y siempre he dicho yo he nacido parado para la noticia era María Kodama se puso a conversar bellísima nos hemos visto 20 años después y sigue bella y de repente volvió Borges lógicamente y 20 sanmarquinos hoy todos son poetas algunos más malditos que otros y detrás de Borges y no podían pasar y yo me doy cuenta y yo María ¿ves esos muchachos? sí, sí son estudiantes que quieren tomarse una foto con Borges no lo dejan pasar ah no que pase y entonces Borges ya estaba al costado y siente que llegan pues los sanmarquinos los de la católica hay un murmullo y fue la primera vez que se asustó y dijo María, María ¿dónde estamos? la respuesta fue tranquilo Borges vamos a tomar una foto con estudiantes ah con estudiantes vamos a pasar a la inmortalidad y posó y me cuesta no recordar eso cada vez que veo estudiantes entonces cuando hubiera uno de esos estudiantes como ustedes lo popular hubiera sido definido como lo comercial hubiera sido definido con asco yo habría sido presentado como el hermano perdido que se dedicó a lo comercial y no es así felizmente las cosas han cambiado nos hemos despojado además de un corsé ideológico y yo considero que en mi caso digamos no puedo teorizar puedo comentar sí lo que he escuchado y aportar lo mío pero solamente para dar un testimonio vamos a decir que me invitan acá no solo porque me aprecien sino porque puedo tener alguna clave de cómo de 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 cuáles son las las puertas de acceso a lo popular particularmente en la actividad periodística en la actividad radial en la actividad del fútbol ¿de acuerdo? no puedo no puedo lo voy a intentar pero digo no puedo con toda tranquilidad porque ya hace 20 años que un joven sociólogo lo intentó yo entonces viví en Texas y ahí llega todo la Nettie Lee Benson me llegó la revista ¿qué hacer? donde un joven sociólogo y alguien más que no recuerdo disculpen la memoria logró entrevistar al verdadero dueño de lo popular al que no hubiera vacilado en pararse acá y decir es que eso es lo que le gusta a la gente al gran pocho Rospigliosi ese joven sociólogo es mi invitador Abelardo Sánchez León y por Dios que lo primero que recuerdo en el estante es que envidia ha hablado con pocho y ustedes pueden ver en la biblioteca la entrevista empieza así el sesudo con qué lente el lente de galán Abelardo preguntando a la pocho Rospigliosi me imagino que preparaste la pregunta ¿cómo escriben ustedes sus columnas? respuesta que hasta ahora es la más válida que hay que yo hubiera dado a veces con dos dedos no se me pida más precisión y voy a pasar de frente al tema porque estamos en ese punto Valo ¿no es cierto? la frontera del conocimiento y lo digo en una clase universitaria Juan no ha avanzado y ya no me angustia que no haya avanzado y eche esa salvedad solamente un par de explicaciones que pueden sonar a teóricas pero al final agarran carne en primer lugar el que les habla es un joven de la tercera edad que hace 25 años se escapaba de la biblioteca o del archivo para ir al estadio y procuraba ser feliz hoy me escapo de los estadios para ir al archivo o a la biblioteca y procuro ser feliz ese camino merece una explicación y felizmente tiene que ver con lo popular o si no no podría permitirme semejante lujo ¿verdad? hecha esta salvedad añado que voy a abordar en lo que yo llamaría pistas para lo popular en el ámbito del fútbol de los dioses paganos en dos grandes planos más uno tercero que llamo afluentes ¿de acuerdo? los planos centrales son uno lo escuché te lo escuché a ti Juan a la breve última hora acercarse a lo popular desde el lenguaje hacerse fuerte desde el lenguaje será jerga o jeringa pero es palabra y la palabra de Cristo es muy poderosa para empezar te puede alejar o acercar de Dios y no es pose ¿de acuerdo? eso entonces quiero explicar los afluentes a partir de los cuales yo encontré el lenguaje que uso y que uso con comodidad y que espero poder seguir adelante pero que es una ruta obviamente yo podría ser abusivo y decir hay un diseño yo me lo propuse siempre fui fiel a lo que pensaba ¿no? este circunstancias es decir el año 1988 fui invitado por el IEP a dar una presentación de mi tesis doctoral sobre los chupaychos y lo que hice fue aceptar la invitación acudir a un estudio de grabación Clio Producciones para hablar del imaginario del amigo Víctor Miranda un valiente y todo lo que quería decir y expresar con la angustia de que había encontrado algo nuevo lo dije al micrófono lo grabé con una calidad profesional y una música de fondo ¿de acuerdo? y me presenté ese día y puse mi casetera y expliqué voy a hacer esto porque a esto es a lo que me voy a dedicar en el futuro eso era pose yo no sabía yo no podía estar seguro pero algo hay que decir ¿por qué lo hice? porque me emocionaba demasiado al hablar últimamente ¿dónde he terminado? pues en eso en la emoción al aire ¿cómo se llega a eso? abandonando certidumbres y adoptando otras eso para empezar porque claro yo me voy a Estados Unidos bueno y el otro campo que lo voy a plantear es en el campo de los contenidos en el campo de los contenidos es decir ¿qué tipo de vibración hay que tener para acercarse a lo popular? si eso no sabes vete a la casa ¿no? no siempre va a funcionar eso lo sabemos entonces esas dos cosas quiero hacer y presentar estos afluentes ¿de acuerdo? el periodismo deportivo además tiene una parte importante en mi vida porque digamos hacia el año 90 mayo del 90 yo tomo la decisión de nunca más tomar licor y nunca más meterme tiros de cocaína y ya han pasado algunos años ¿no? y esa decisión se funda en dos cosas que por favor quien piense que estoy vengo acá a hablar de mí discúlpenme pero pero cada quien interprete el valor de las cosas que puedan tener ¿de acuerdo? eso es importante y los dos condicionamientos fueron uno vivir en el Perú olvidarme de los trabajos en Nueva York y podría acomodarme y decir por lo valiente porque yo era mi país no al contrario por cobarde yo sufría mucho en febrero del Perú me hubiera acabado antes uno ¿de acuerdo? y dos y esto sí es importante esto sí es fundamental esto sí considero que es mi aporte en laboratorio a lo que tendrían a ser claves para acceder a lo popular para vincularse con lo popular o para mostrarse nada más porque a veces las construcciones verbales claves para mostrarse ¿no? y yo me di cuenta que yo era una persona acostumbrada a cruzar muchos umbrales culturales que tenía muchos canales de expresión y que para triunfar había tenido que dejar varios canales y privilegiar otros y al final el doctor triunfaba y Efraín sufría entonces juré en una cama de un centro porque la adicción ahí se renace ahí ¿no? juré me juré a mí mismo sin nadie presente no irme nunca más del Perú y jamás permitir que un ángulo mío de comunicación que una faceta que un canal de comunicación explorable irrigable se seque se abandone en nombre de cualquier otro interés y he hecho muchas actividades de las que podemos hablar en otro momento ahora me centro en lo que es la crónica deportiva porque en eso es donde recalé y una cosita más todo lo que me he dicho y voy a decir está escrito en la introducción de uno de mis libros es Linajes y Futuro este porque es importante explicar porque tomamos las decisiones y 20 años después me doy cuenta porque estoy acá y haciendo lo que hago yo me fui hice mi libro con mi maestrazo Frank Greenpeace permítanme una pausa de pena y con mucha alegría emprendí un puente que iba a ser la historia total de la colonia tenía series numéricas Juan una tras otra era el hobsbawm de la historiografía por nacer y me di cuenta que las cuentas de la colonia eran más truchas que las de la república que no se podía hacer mucho sólido con eso tuve una especie un giro que yo resolví enterrando eso y dedicándome a otra cosa que presenté ahí y con otro discurso y con otro tono y ese es el que me salvó y ese es el que aplico ese es el que va al aire ese es el veneno para hablar en criollo que yo le pongo a mis expresiones ¿de acuerdo? y eso empezó hablo nombres que se han citado en la mañana también en Texas en Texas yo conocía a través de Honorio Ferrero a John Batista Vico por favor ya no hay humanistas yo soy discípulo con mis canas de los últimos humanistas soy hijo académico de Sabine McCormack no conozco un humanista más joven y Sabine ya no está con nosotros no pierdan ocasión de acudir directamente a los clásicos sea en la Grecia si tuvieron infancia sea en el Renacimiento y por favor cuando se produce el debate posterior no dejen de verlo y les dices vamos háganse de Foucault un día y vuelvan a despertar eso me ocurrió a mí entonces descubrí caramba descubrí que sí que la historia es un conocimiento pero que no siempre hay progreso descubrí que en el siglo XVI el conocimiento era por por resemblanza las cosas se definen por aquí es lo que se parecen entonces hay el nuevo el mundo el nuevo mundo el océano nuestro mar tiene que llamarse el mar del sur por oposición al mar del norte luego viene el sabio Newton y dice no las cosas son por su orden por el orden al que se refieren y nace pues esta ciencia esta racionalidad contra la que se levanta Vico y yo suscribo Ferrero me hizo leer a Vico y yo decía el profe cincha de Vico porque es italiano no no un crack Vico porque Vico precisamente escribe su nueva ciencia por algo Juan Poma llamó nueva crónica nueva ciencia y buen gobierno precisamente contra Pascal contra Newton explicándoles que esto de que la ciencia y el progreso es una realidad que vamos a volver al mundo de la ironía y hoy día no hay ningún problema con eso pero para continuar la historia luego viene el historicismo las cosas se definen por su origen y venga Marx sensacional y yo más feliz todavía luego del estructuralismo para acá ¿qué queda? queda poco y lo poco que queda de la can compañía igual está en un protocolo verbal entonces del protocolo verbal no estamos salvados y la gran conclusión que ya ahorro pero que es mi único evangelio reza así no existe un orden de palabras capaz de asegurarnos mayor o menor cercanía al orden de las cosas y recuerden que la edición original de Foucault se llama las palabras y las cosas y a partir de ahí él mismo cambió todas las ediciones y le puso el orden de las cosas the order of things entonces ese order of things ese orden de las cosas esa verdad que buscamos en toda actividad para comunicar para construir para emocionar no depende de ningún conjunto de palabras y eso para mí fue la liberación mayor eso para mí fue la vacuna contra la herejía ¿de acuerdo? y ahí es que me amparé totalmente en otra otra a quien recomiendo que es Hayden White no hay que ir más allá no hay que ir más allá estoy hablando de dejancones Hayden White ¿de qué estamos hablando del tropismo? yo soy tropical y discursivo y por eso me ha ido bien después podemos teorizar por qué lo tropical y discursivo ha tenido éxito no es mi éxito personal es éxito del género ¿de acuerdo? y qué significa ser tropical y discursivo viene de griego como todo lo bueno tropos ¿no? ¿qué es tropos? es difícil de explicar pero hay algo de tropos en expresiones como tropezón tropelía ¿no? y si quieren una explicación así más a la entraña es así como y recordando los tiempos de la ressemblanza así como existe el bosque de caperucita existe el bosque tropical ya lo vamos a entender técnicamente tropos significa apartarse un término de su sentido convencional habitual y hasta ahí no hay mucha novedad pero felizmente repito con idolatría hacia el maestro Hayden White el hombre demuestra de la mano de Vico y de Foucault en un capítulo de su libro Tropics of Discourse que se llama para que por Dios que el mundo es jodido para que le hagan un capítulo se llama Vico en Foucault decoded o decodificados ahí está todo muchachos entonces ese tropos ese tropismo ese apartarse algo de su sentido es algo a lo que hay que dejar de temer ¿por qué? porque al apartarse ese término no es que renuncie a un significado está buscando enriquecer su significado original al punto de ya resultar en otra cosa en ese tropicalismo y entonces se convierte es decir en un instrumento una piedra angular para construir algo distinto a la pura demostración lógica distinto a la imaginación o a la poesía a lo que se llama discurso tropical y que tiene su certificado médico ¿de acuerdo? para mí eso fue toda la liberación que yo necesitaba si ven ese libro verán de qué manera lo apliqué ¿no? pero créanme no he hecho otra cosa estos años en el deporte que aplicar de manera inconsciente y luego muy consciente regaladamente consciente regodeándome casi esa vocación por una expresión tropical y discursiva es decir tomar las cosas por otro ángulo si quieren y una vez en ese otro ángulo tratarla de otra manera de una manera totalmente inesperada ¿no? pero bueno eso es eso es lo que lo que yo he procurado hacer ¿de acuerdo? vamos ahora no hay más además de teoría si lo voy a simplificar y podría haberme callado hasta ahorita ¿saben cuál es el único consejo? pero que hay que seguirlo a fiel ¿eh? ser fiel al lapsus nosotros hemos sido educados para cuidarnos de los furcios el lapsus y le digo ay se me fue se me escapó que por qué ustedes mismos se están diciendo algo que no quieren escuchar les aseguro les juro eso sí a José Rao cállense pero recuérdenlo recuérdenlo los quecholantes decimos tucto que tinga tenerle fiel ser fiel al lapsus eso es todo porque vas a construir otro significado y con ese otro significado vas a tener otra herramienta otro ladrillo y estás efectivamente en otro trópico en otra latitud eso es fundamental y ahora quiero desde el punto de vista del contenido solamente añadir algo y luego pasar a un caso digamos el caso de mayor aproximación a lo popular que es la campaña del cienciano del 2003 el tema del contenido bueno yo hice un par de años primero prensa escrita es una gran ventaja ya he dicho la palabra escrita pero créanme por mi formación además me he programado discípulo de Sabina de Macorma me hizo leer las crónicas de otra manera y además casi puedo decir que las crónicas coloniales las he empezado a leer con gusto recién después de mi actividad deportiva porque recién no se ha entendido y porque nadie escribe toda una vida por gusto ¿a qué voy? mis columnas llamadas rincón de ánimas aparecidas por años ¿no? los primeros años me tomaban mucho tiempo eran ahora son automáticas pero cuando las pensaba cuando me tomaba mucho tiempo yo llegué me gustaba mucho hacerlo era emocionante ahí no había que pensar ¿no? pero después llegué a la conclusión dije ¡ay caray! y es si confieso mi secreto cuando hago las columnas escritas me considero un monje colonial y escribo la columna como sermón amable ¿de acuerdo? al fin y al cabo los púlpitos eran también los grandes medios de comunicación por ciclos y vaya si sabían acercarse a lo popular ¿de acuerdo? y ya si vamos al contenido esto se puede ver leyendo las columnas ¿cómo no iban a ser exitosas si reinaba la herejía sobre el verde? y yo pues era el único sonso que sin aburrir paraba diciendo no, no es que juega mal es que no ha dormido no, no es tal ¿saben por qué? porque si bien las columnas yo las escribía como un monje y las planteaba como un sermón estaba hablando igual estaba hablando del pecado es un mundo muy cochino es un mundo muy perro de jugadores que se venden la mujer de un futbolista que te quiere seducir con el futbolista al otro lado y mientras te acaricia te dice yo hago todos los contratos él no sabe nada ¿no es cierto? lo contable ¿no Juan? lo contable y después caramba ¿no? entonces ojo ojo acá puedo estar disparando fuera de 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 bul ¿no? pero yo creo que realmente acercarse a lo popular supone hablo del fútbol ¿no? y hablo del fútbol no tener amigos no puedes no consigo tener que opinar por mi amistad por lo mucho que me duele lo mal que le va a este jugador o por aquello o por lo otro no se puede y te das cuenta después que en eso consiste tu única garantía de supervivencia porque la gente sabe que si algo está mal tú lo vas a decir y tú tienes que estar atento a eso y saber cómo decirlo la mejor manera de tener una agenda en el mundo futbolístico de defender una agenda es no tener ninguna durarás pero no tienes amigos ahora ya estoy en edad de merecer pero hace 20 años me rompieron el carro dos o tres veces soy parejo jugador de fútbol he tenido que ir al estadio varias veces acompañado de gente del servicio de inteligencia un chinito que parecía Dick Tracy no mataba una mosca cuando me lo mandaron casi lo devuelvo pero a lo que voy he estado amenazado por ambas barras es un mundo duro pero es un mundo duro de pose ahí donde surge un matón se esconde un cobarde si ellos saben que tú le tienes miedo perdiste entonces pero al mismo tiempo es pesado pero yo ya me acostumbré yo ya vivo así tranquilo y por último han pasado los años los que me quemaron el carro pues tienen canas como yo y más panza bueno a lo que voy es ahora a ver simplemente en ese mundo cruel en ese mundo duro en ese mundo especial pues yo encontré mi camino y encontré la posibilidad de y esto también lo he escrito en ese libro de exhibir en público un lenguaje y que era pues bien recibido al comienzo uno ha leído tantas cosas del pasado a veces los taxistas me decían profe usted yo pensé que usted tenía ochenta años porque ya nadie habla como usted me estaba dando una clave me estaba dando cosas de infancia en fin quiero simplemente cerrar ahora este tema de los dioses paganos ¿por qué los dioses paganos? porque ah bueno todo esto en el contexto del quinto centenario yo hablaba de los dioses de la tierra los APU los pagos y eso tenía mucho que ver con lo que escuché en la mañana que lo popular y lo subversivo en el sentido técnico del término lo popular y lo desafiante van de la mano y eso también a mí me ayudó y me motivó muchísimo muchísimo y luego viene la radio la radio es otra historia en términos de vínculo tiene una descarga hormonal muy fuerte que son las endorfinas ya la ciencia médica lo ha descubierto y de pronto en medio yo como jefe de deportes de RPP hago y deshago y voy a lo mío y viene el año 2003 juega el cienciano del Cusco ya termino y cuento este detalle porque digamos de todas las campañas que yo he participado tipo mundial lo que sea si alguna fue percibida por mí mismo y por la emisora como la más popular donde sentí que crucé fronteras fue la del Cusco la campaña de cienciano un equipo de provincias que era el cuadro del Inca que entra en una copa sudamericana un poco por la puerta falsa termina ganándola en el 2003 de manera absolutamente inesperada y para mí fue un antes y un después en cuanto a mi carrera en la radio y me abrió muchas puertas me las sigue abriendo y entonces yo también podría acomodarme y decir no que yo me di cuenta que era la fibra no, no, no yo no me di cuenta de nada yo simplemente hice lo que ya les he dicho confié en mi lapsus le tuve fe y el resto es coincidencia y lo cuento el cienciano debutó un jueves ante la U de Chile en el Cusco en Copa Sudamericana 6 de la tarde yo me fui a la biblioteca porque tengo esa afición puedo cultivarla estar en RPP para mí ahora es como tener una beca estoy contento estaba en la biblioteca viendo el año 35 cuarto centenario de la ciudad al desfile de los carros el Corzo y había un carro especial donde en la parte superior del camión se representaba la escena en que Pizarro y Cuismanco el Curaca se rendían mutua pleitesía o sea se significaba la conquista pero debajo del camión cuatro personas con cuernos no había altoparlantes ¿ya? cuatro personas con cuernos lanzaban a los cuatro vientos los versos del oráculo del RIMAC un momentito además era un publicer y tenía otra letra Juan era un obrero de tipografía que lo había puesto tú sabes tú sabes lo que es un publicer y le pones otra tipografía ¿no es cierto? ya era casi un aviso pagado y estaba ahí el oráculo y el oráculo es lindo es bellísimo yo lo anoté no lo he usado todavía en ninguna investigación pero estaba ahí entonces dos horas después estoy en la radio y ahí viene el partido vamos a pase al Cusco y claro tú tienes que ser calculador por más que te emociones y digo caramba este podría ser al entretiempo ya podríamos estar con dos goles encima este es tranquilamente el único momento feliz de esta copa esta es la ocasión chiqui le digo al operador ponme una música del Cusco ponme valiricha lo que quieras yo tengo una travesura así le habla él y saco mi cuaderno y empiezo y más mi cani y más mi cani soy el oráculo del rima soy y más mi cani yo proclamé guaynaca papas de guaynaca papas macos guismanco papas de guismanco jatum jatum cauzanaita sus grandes hazañas y nazpan entonces con angri ahora tawa pacha o payaspa después de haber callado cuatro siglos cae mi cani aquí estoy a proclamar la grandeza de este pueblo vamos ancianos y fuimos campeones doce semanas después no qué cosa vas a teorizar al respecto excepto que como hubiera dicho mi paisano José María la chicha estaba fermentando excepto que la pradera estaba lista excepto que para recordar al viejo Luis Jaime este emisor que era un accidente del destino tenía una audiencia lista para ese mensaje que si yo no lo hubiera dado lo hubiera pescado de otra manera o hubiera seguido hablando de cocina peruana pero fue un momento de orgullo porque era un equipo de migrantes porque representaba la venganza de los desposeídos porque ya era hora de demostrarle a los limeños en fin tantas cosas que tienen que ver con el tema del de lo popular ¿no? dejo para el último una referencia que podría haber sido más importante y que cuando lo escuché Giovanna recién perdón Margarita cuando te escuché a ti recién me acordé y que es muy importante en esos años en que yo no sabía si iba a vivir en Estados Unidos o en el Perú que todavía estaba con el alcohol o la cocaína y durante la primera fase en la que yo estaba en el centro de rehabilitación fue fundamental con letras capitales felizmente lo he escrito hace años pero ahora lo recuerdo si de verdad emocionado fue fundamental mi contacto con la Confederación de Campesinos del Perú yo he sido profesor de sus escuelas en cinco o seis ocasiones ellos me han sacado de la clínica porque usted es valioso para nosotros me llevaron a Guatemala ¿quiénes eran mis alumnos? los grandazos los grandazos de los ochentas y otro día puedo contar lo que hacíamos terminábamos todos llorando terminábamos todos llorando y Concepción Quispe del Cusco la esposa de Puma me metió un lapo y dijo no llores niñito no nos hemos muerto los dioses de la conquista y eso sí me falta creer todavía permiso Gracias Efraín muy emotivo tu testimonio ha sido además muy interesante toda la historia esta del cinciano sí se puede bueno vamos a pasar a una ronda de preguntas antes del break no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta en este momento no sí no sé si está el micrófono por ahí que de hecho le ganó a los partidos de transmisión de Brasil en el mundial a ese nivel de rating llegó si en vez de hablar de cambios de tiempo del proceso se puede hablar de contextos porque por ejemplo en el Perú estos remakes no han pegado pero las teleseries no populares de cantantes de cumbia ahora del guachimán al fondo hay sitio si bien tienen distintos periodos de duración apuntan a un mismo argumento y si Brasil también no tiene los suyos con sus telenovelas México con la novela rosa de hecho tienen un canal dedicado todo el día a novelas Argentina con estos estas series tipo los exitosos Pels Muñeca Brava Botineras toda esa serie si no podríamos hablar más bien de contextos nacionales para el éxito de las telenovelas si yo pienso digamos mi exposición se ha orientado a lo que yo veo que pasa acá en el Perú creo que cada vez se ve la telenovela con mayor distancia que en cuanto las personas sienten tienen algún tipo superan algo mejoran se sienten que han mejorado su formación que están intelectualmente en una situación un poco mejor inmediatamente se menosprece la telenovela la telenovela convencional quizá lo que ocurre en Brasil es que han trabajado desde los ochentas quizá antes una telenovela en cierto modo más intelectual o más elaborada y que ha logrado captar la atención también de las clases medias más sofisticadas tienen niveles de producción mucho más sofisticados y trabajados hay muchos guionistas no se trabaja digamos para llenar para cumplir los 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 el cronograma y entonces en Brasil tiene creo no estoy segura tampoco de lo que digo tiene un prestigio un poco mayor que el que el que tiene acá que no me parece que empezó a cambiar un poco en los ochentas con carmín y esto pero que hoy en día por lo menos las cosas cambian también o sea van y vienen pero que hoy en día me parece que que no goza de los favores del público me parece otra pregunta ¿alguien más? ¿no? ¿ahí? ¿puedo pasar el micrófono? bueno yo soy del área de publicidad pero mi pregunta va para nuestro rector Juan Garberich si es que él considera que estamos bajo una etapa en donde hay determinado público cierto sector que se inclina hacia el gusto por una estética morbosa yo empleo ese término y no sé si estoy en lo correcto en todo caso me gustaría saber cuál es su apreciación antes de contar esta pregunta que es muy interesante quiero comentar que la telenovela y la prensa popular tienen una relación histórica muy antigua porque durante 100 años la prensa popular publicó novelas por entregas novelas por entregas que después se convirtieron en radionovelas y que después se convirtieron en tiganovelas ¿y cuál era el secreto? el secreto era publicar un capítulo todos los días que al final siempre tenían una línea como esta entonces tocaron fuertemente la puerta Sánchez León abrió y continuará mañana esas novelas dieron que en fin estimularon el talento de los literatos y grandes novelistas como Dumas Werner Werner Suez en fin escribieron para las novelas y debido a ese estilo pasó en la radio y pasó después a la novela así que la prensa popular está muy bien ligada a la la prensa popular sobre la cuestión del morbo la estética del morbo yo le contaré que desde que el periodismo es el oficio muy antiguo y que es el segundo o el primero no se sabe bien todavía más antiguo del mundo porque hay una definición ¿no? desde que eran ustedes de Faundo y señorita Roma que decía el periodismo como la prostitución se aprende en la calle ¿no? así que no se sabe cuál es el primero en Roma en Roma en el fondo romano había unos personajes que se van sobre los Tani que vendían noticias y vendían sobre todo las noticias que más se vendían eran las noticias de prodigios los prodigios la gente iba ha nacido un niño con dos cabezas un pescado con cabezas de hombre en fin un cordero con ocho patas un león con dos cabezas era lo que le gustaba a la gente era lo que le gustaba a la gente que más se vendía en la gaceta de gobierno de 1790 lo que más compró la gente fue aquella que describía la ejecución de María Antonieta y la intención de los que lo publicaron era provocar horror por la revolución pero no provocaron horror por la revolución lo que hicieron provocar fue el interés enorme de saber cómo la guillotina descendía lentamente brotaba la sangre se extendía la sangre por todo el por todo el 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 ¿cómo se llama esto? ¿qué se llama? el el por el piso el canal por el canal y la gente la multitud se abalanzaba para mojar pañuelos y trapitos para llevarse recuerdo unas gotas de sangre de valentometra esto era la vieja la vieja atracción que hemos tenido siempre la curiosidad por las cosas suculentas ¿no? si no nos ha gustado este suculento ¿no? después adquiere nombres distintos pero nos sigue gustando la la novela que viene describida esta novela de Ciro de Elita de el asesinato con detalle de de la señora Bracamonte ¿no? de la señora Bracamonte ¿no? el F.F. Bracamonte el otro día ha muerto Lusa protagonista de mi historia también en fin siempre ha estado ligada este ese tipo de historia al periodismo inevitablemente es un tema es un tema también de exploración pero muy antiguo muy antiguo tan antiguo como el periodismo mismo a lo mejor este solamente sí cada época tiene su su temática que que destaca y quizás tú tengas razón en tu terminología hay que verlo ¿no? yo solo quiero dejar un testimonio cuando fui director de Extra fueron las últimas grandes ventas de Extra ¿no? y no he estado en los juicios ni de testigo porque no participé en esa guerra gracias a los extraterrestres y no había podido desmentir esa oleada tampoco ¿ya? y ahora que ha hablado del imaginario no me piensan que demuestre ahora que estaban los extraterrestres pero no lo han podido desmentir ni en la televisión a lo que voy es que en ese proceso de venta muy grande el titular que con largueza vendió mucho más salió al aire el 13 de mayo de 1999 y fue pensado con meses de anticipación a las 6 de la tarde se me acercó el jefe de la acción no ya está en la portada no ya está en la portada le he hecho ayer y se la pasé ¿saben qué decía? estamos hablando del 12 de mayo al día siguiente era 13 ¿no es cierto? del año 99 la virgen de Fátima y un gran titular revelarán secreto un día como hoy dentro de un año vaticano revelará tercero secreto de Fátima se acabó antes del mediodía no me pillan la explicación la sangre es un titular famoso de última hora era la sangre unida al humor porque yo se tengo muy talentoso que lo tengo ahí no lo he traído me he olvidado la memoria un titular enorme que dice cambia dividen cuatro profesores de matemáticas bueno damos por finalizada la mesa los invitamos a un break y los esperamos a las seis y media con la mesa la publicidad lo hace popular gracias a todos gracias a todos gracias aplausos 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 aplausos